Hola. Esta semana, Orhan sabrá que Ira no lo traicionó. Pero a Orun no le servirá de nada saber la verdad. Porque Ira acabó con este amor en su mente. Aunque Ira no puede borrar el gran amor de su corazón, piensa que nunca volverá a estar con Orhan. ¿Qué crees que debería hacer Orhan para perdonarse a sí mismo? Espero que les guste mi vídeo y dejen sus comentarios. En el próximo episodio, Ira desafiará a Orhan. Ira le dirá a Orhan que no volverá a hablar con él. Orhan presionará a Yavuz y le pedirá los resultados de la investigación. Yavuz hará trabajar a sus hombres día y noche. Yavuz irá al hotel donde se aloja Sianhir y accederá a las imágenes de la cámara. En estas imágenes, verás al empleado del hotel distrayendo deliberadamente a Ira en el ascensor. Yavuz intentará localizar al empleado, pero esa persona habrá dejado el trabajo. Yavuz le mostrará las imágenes de la cámara a Orhan. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos vídeos. Adiós.